Me gustó ¡Ah! ¡Sí! Esa cosa que me hiciste pa' mí me gustó Háganlo un color Me gustó Esa cosa que me hiciste pa' mí me gustó Me gustó Me gustó porque eres salamera Me gusta porque eres manito Me gusta porque eres paluchera Me gusta porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste pa' mí me gustó A mí me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste pa' mí me gustó Mamita Me gustó Me gusta por lo suave que caminas Me gusta como mueves la cintura Me gusta porque andas con dulzura Me gusta porque andas con dulzura Tú tienes muchas cosas que fascina Esa cosa que me hiciste pa' mí me gustó ¡Vamos! 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 De tus labios De tus labios mami ¡Vamos! De tus labios mami ¡Vamos! 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 A ver! Explícate como fue de lo que rico eso pasó Cuando me gusta lo que tú me haces Yo a ti me enamoré Lo que tú lo haces Cuando me gusta Mira Ay muchacha después de lo que hiciste nos vemos en tu casa me pongo mal looks mal Lo que me gusta lo que tú me haces Como me gusta A mí me gusta como tu lo haces Lo que tú haces como me gusta Por eso digo, mira, chay, la y la la Lo que tú haces, como me gusta Oye, te voy a dar, acelerada Lo que tú haces, como me gusta Lo que tú haces, como me gusta Lo que tú haces, como me gusta ¡Epa! ¡Ya!